Estas son cosas que solo pasan en Arabia Saudita. La única colección de autos bañados en oro en el mundo es de la realeza saudí. El sobrino del rey es quien no se cansa de presumir la colección especial dorada. Tienen desde un Lamborghini de 1.200.000 dólares, un Bugatti Bayron de 10 milloncitos, hasta un Range Rover de 500.000 billetes verdes. Esto sin incluir el baño dorado. La popularidad de los camellos en Arabia Saudita es tanta que se organizan concursos de belleza, los cuales se toman tan en serio que expulsan a quienes hacen trampa como recurrir al votos para engrosar los labios de estas preciosuras. Las excentricidades en este país están a la orden del día. Cuando le informaron a un príncipe saudí que solo podía viajar con seis de sus aves, compró boletos de primera clase para sus 80 halcones con el fin de que fueran tratados como auténticos miembros de la realeza. La robot humanoide Sofía tiene ciudadanía saudí y aunque está programada para despertar simpatía, hasta el momento ha causado todo lo contrario, pues además de bromear sobre acabar con los humanos, tiene más derechos que las féminas de su país. Ella es Amira Al-Tawil, mejor conocida como la princesa rebelde de Arabia, título que adquirió después de divorciarse del príncipe Al-Wahlet bin Talal y pronunciarse a favor de la libertad para las mujeres. Acciones que si bien pueden sonar como algo muy simple, para un habitante saudí es un acto revolucionario que podría costarle la vida. La dinastía saudí acumula 620 mil millones de dólares, administrados bajo un fondo de inversión que le han servido a su príncipe Mohammed bin Salman para comprar múltiples edificios en las ciudades más importantes del mundo, como Nueva York o Londres. Además de darse uno que otro lujito, como adquirir al equipo de fútbol Newcastle, nada más por 350 milloncitos, que es como quitarle un pelo a un gato. Las bodas se celebran por separado entre hombres y mujeres, hasta que al final de la ceremonia se reúnen los recién casados. Por cierto, los caballeros pueden casarse con cuatro damas, mientras que ellas únicamente pueden tener un marido. Este es el Príncipe Durmiente de Arabia, un miembro de realeza saudí que ha permanecido en coma por más de 17 años. Su lamentable estado se debe a un fatídico percance automovilístico, y aunque muchos médicos le han recomendado a su familia que lo desconecte, ellos se aseguran que algún día Allah lo despertará. En este lugar, los camellos no solo son amigos, sino comida, ya que además de ser el principal medio de transporte, su carne forma parte de la gastronomía tradicional saudí. Eso sí, no todos estos corobados son originarios de esta tierra, sino que muchos son importados de Australia, ya que según ellos, nunca son suficientes camellos. Las carreras con camellos son consideradas como el deporte nacional. Sin embargo, el fútbol va ganando terreno. Tan es así que su selección fue la única en derrotar a la campeona argentina en el Mundial de Qatar. Para ir al cine tenías que ir a otro país. Durante 35 años las salas estuvieron prohibidas en estas tierras, y aunque actualmente ya están permitidas, las películas que se proyectan son seleccionadas cuidadosamente, y tienen una estricta censura. Luego de años de prohibición y censura cinematográfica, la primera película exhibida en 2018 fue del universo de Marvel. Se trató de Pantera Negra y Avengers Infinity War. La ambición tiene cimientos, ya que en este territorio cuenta con el edificio más alto del mundo. O bueno, contarán cuando terminen de construir la Torre Jedi, que medirá más de un kilómetro. Este sitio albergará un lujoso hotel con 10.000 habitaciones, 70 restaurantes y 4 enormes helipuertos. ¿Flores en el desierto? Así es, te presentamos el Festival de Flores de Jambu, una de las celebraciones más importantes del país. Si quieres darte una vuelta por estos rumbos, te recomendamos disfrutar de su famosa exposición de mariposas, o quizá de su impresionante espectáculo de fuegos artificiales. La mayor parte de esta nación es un desierto, por lo cual el agua es tan cotizada que un litro de petróleo, es más barato que uno de este vital líquido. Estos tres amiguitos no pueden aparecerse ni en pintura. La razón es que en Harry Potter hay demasiada magia y brujería, y las autoridades creen que en caso de que alguien lea o vea esta obra, podría darle paso a espíritus malignos. Arabia Saudita no es el país más amistoso para los miembros de la comunidad. De hecho, a las personas con otras preferencias las llevan tras las rejas, o les aplican un castigo público. Incluso su orientación les podría costar la vida. Es ilegal darle besitos, agarrarle la mano, o hacerle cualquier arrumaco a tu pareja en lugares públicos. Todo esto es considerado comportamiento indecente. ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal. Si visitas esta nación, por ningún motivo mires fijamente a las personas, a menos que quieras recibir uno que otro insulto. ¿Acaso quieres morir, Krilin? ¿El motivo? Se considera de mala educación ver directamente a los ojos a alguien, ya que puede interpretarse como una muestra de desafío. El primer ciudadano árabe que visitó el espacio fue el sultán, Bin Salman Bin Abdulaziz. En 1985 y actualmente, las autoridades saudíes planean mandar a la primera compatriota mujer, a finales de 2023. ¿Será que ya no son tan conservadores? Ten mucho cuidado al momento de sacar fotos en este lugar, pues entre las miles de prohibiciones que existen, están fotografiar edificios gubernamentales. Además de eso, no puedes meter revistas de contenido candente. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Juguetitos para adultos, ni ningún dispositivo que tenga una cámara secreta. El gobierno saudí inaugurará una ciudad artificial llamada Neo, cuyo fin es convivir con una economía libre del petróleo. Desafortunadamente, el territorio donde fue construida, pertenecía a una tribu que ha vivido ahí por generaciones. Ante este conflicto, las autoridades los han reprimido con malos tratos, obligándolos a despojar sus tierras. A pesar de querer vendernos la imagen de ser muy amigables, en realidad los dirigentes de este país siguen creyendo que la única forma de hacer entender a un pecador es aplicando mano dura. ¡La vida es complicada! ¡La vida es un p***azo! Por lo que te recomendamos seas muy cuidadoso si llegas a ir, pues sus sanciones pueden ir desde un simple tirón de orejas, hasta costarte la existencia. Compartir comida en público o un simple paseo con tu amorcito está prohibidísimo, a menos que estén casados. ¡Esto no era parte del trato! Pero no te lo tomes personal, porque en esta nación ni hombres ni mujeres pueden convivir en un mismo lugar, por lo que existen áreas destinadas para el uso de hombres y mujeres. ¡Ve despidiéndote del alcohol! ¡Hay destinos peores que el amor! Aunque en Arabia Saudita no está vetada esta sustancia, sí se recomienda que se consuma fuera del ojo público. Así que te recomendamos irte al oscurito para empinar la botella. En cuanto a las otras sustancias que te alteran los sentidos, tampoco están permitidas. Si se te ocurre venderlas, te dan cuello. Si consumes, te toca látigo. O incluso la deportación. ¡Vaya dato perturbador! Si hay algo que le sobra a este lugar es el petróleo. Tan es así que cuentan con el yacimiento más grande del mundo, el cual posee unas reservas de crudo que podrían llenar unas 5 millones de albercas olímpicas. La familia real es tan antigua que gracias a ella, el país tiene nombre, pues Arabia Saudita literalmente significa la Arabia de la Casa de Saud, dinastía fundada desde el siglo XVIII y que logró unificar diversos emiratos islámicos para convertirse en una auténtica y temida potencia de la región. En Arabia, si algún millonario jeque te dice que tienes ojos de gacela, no te ofendas, seguramente quiere llevarte a vivir a su mansión. ¡Choco, cuate! ¡Mucho ojo! Pues desde hace siglos, comparar la mirada femenina con la de estos animalitos es uno de los halagos más hermosos que te pueden hacer. Si se te ocurre hablar de la pobreza existente en el país, estás en serios problemas, dado que es un tema muy restringido por las autoridades. En caso de que te atrevas a señalar este problema, puedes ser acreedor a una multa, siendo la más grave ir tras las rejas. Ser pintor en esta región es muy difícil, sobre todo si te gusta retratar la belleza del cuerpo, dado que está estrictamente penado representar el aparato humano en cualquier manifestación artística. Así que piénsalo dos veces antes de querer pintar a alguien, como a tus chicas francesas. El niño del pañal gigante tiene prohibido su entrada aquí. En este país de Medio Oriente, son superaguafiestas al momento de celebrar el amor y la amistad. Así que las personas tienen prohibido dar regalitos los 14 de febrero. La censura es tanta que incluso hay ciertos locales que cierran sus negocios ese día, para evitar recibir sanciones. ¡Oh, les traigo amor! El delineado negro es característico tanto de las mujeres como de los hombres. Sin embargo, lo que pocos saben es que esto no es solo una decisión estética, pues el polvo que utilizan está hecho a base de un mineral llamado galena, el cual ayuda a prevenir infecciones en los ojos. Este tierno conejito unicornio es uno de los animales más temidos en la mitología árabe, conocido como el al-mi-ra. Se trata de una criatura que vaga por el desierto en búsqueda de presas, a las cuales se extermina con la ayuda de su cuerno. Los círculos que ves en esta imagen son antiguas tumbas encontradas en Arabia. Lo curioso de este hallazgo es que su localización marca lo que muchos expertos aseguran fue el complejo de carreteras más grandes de la época. Así es como luce la fuente más grande del mundo. El impresionante espectáculo nació como parte de una iniciativa del rey Fah, quien se propuso ofrecer a su pueblo un show único en el planeta. Y vaya que lo consiguió. Los garabatos escritos en la bandera saudí en realidad son una inscripción muy importante para ellos, pues representa el emblema de su religión, el cual quiere decir No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Esta frase fue diseñada de tal forma para que pudiera leerse correctamente de ambos lados. Si te creías que el Big Ben es el reloj más alto y grande del mundo, estás muy equivocado, porque este récord se lo lleva el reloj de la Meca, ubicado en Arabia Saudita, el cual mide 43 metros de diámetro. El lugar más sagrado para los musulmanes está en Arabia Saudita. Se trata de la Meca, una ciudad prohibida para todos los que no profesan el Islam. Se dice que aquí nació Mahoma, y se reveló el Corán, motivo por el que más de 3.5 millones de feligreses hacen una peregrinación al año. Ni aunque la Virgen de Guadalupe quisiera una iglesia saudí, se podría, ya que este es territorio único y exclusivo de los templos del Islam. Cualquier otra religión tiene prohibido edificar santuarios. Si eres extranjero, ni se te ocurra llevarte de contrabando carne de puerco, ya que en el Islam estos animales se consideran impuros, y su consumo está estrictamente prohibido. Así que si quieres mudarte para acá, mejor vete preparando para llevar una dieta basada en pollo y cordero. No, no son imágenes del Polo Norte. Es Musandam o Man, un lugar que también es conocido como la Noruega de Arabia. Y los tiernos animalitos que aparecen en la imagen no son pingüinos. Son crías de una ave llamada como grande socotora descansando sobre un peñasco. ¿Te gusta poner música a todo volumen en la noche? Pues aquí no, mi cielo, porque los vecinos podrían mandarte tras las rejas si te atreves a interrumpir su sagrado descanso. Fue después del 2015 que las féminas sauditas pudieron votar o postularse algún cargo político por primera vez en la historia. Así mismo, en años posteriores pudieron ingresar a un estadio de fútbol y conseguir permisos para manejar y tramitar su pasaporte sin el consentimiento de algún varón. Olvídate de pedirle a alguien que te aparte tu lugar en una fila. A diferencia de varios países de América Latina, si aquí te cachan metiendo a alguien en la cola, deberás pagar una multa de 14 dólares. No importa que haya ventas millonarias por cumplir, las tiendas comerciales cierran 5 veces al día para respetar los rezos obligatorios del Islam. Esta nación es el destino favorito para los migrantes, tan solo después de Estados Unidos y Alemania. Con la diferencia de que en Arabia Saudita, los extranjeros son casi el 40% de su población total. Aunque están en medio del desierto, los saudíes importan arena de Australia, ya que, para fabricar el hormigón con el que construyen sus imponentes edificios, necesitan que la arena sea de playa, erosionada por el agua, a diferencia de la del desierto, la cual resulta ser más suave por su constante contacto con fuertes ráfagas de viento. Arabia Saudita tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo. Casi el 50% de sus habitantes tienen menos de 24 años, mientras que solo el 5% alcanza a los 60. Existe una raza de lobo endémica de esta región y es conocida como el lobo árabe, quien, a diferencia de sus otros parientes alrededor del mundo, está perfectamente adaptado para resistir las altas temperaturas del país. ¿Conocías alguno de estos datos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.